Bienvenido a tu canal, aquí te informaste con las noticias más importantes del día de hoy. El humor dominicano está de luto tras la muerte de Nicolás Díaz, mejor conocido como Margaro, quien fue encontrado sin vida este domingo en su residencia. Margaro fue el responsable de hacer reír a los dominicanos por varias décadas. A través de la pantalla hacía reír a los dominicanos con su variados personajes y humor de campo. República Dominicana ha perdido un gran hombre. Familiares y amigos de Gloria Javier Rodríguez lamentan el fallecimiento. Una joven de 30 años ha muerto electrocutada cuando se produjo un cortecircuito. Esto ocurrió mientras la joven lavaba en su residencia, ubicada en la comunidad de Benedito, provincia La Altagracia. Bajo una rápida persecución por los miembros de la Policía Nacional de Asua, fueron arrestados dos individuos señalados como los responsables de cortarle el cuello a otro hombre. Esto ocurrió en el municipio del Guayabal. El informe policial establece que el hoyo ciso respondía al nombre de Carlos José Morillo, alias Carlitos, un joven de 30 años, mientras que los presuntos homicidas son Emerling Rosario Rosario y Pedro Manuel Rosario Rosario. Gracias. Gracias. Gracias.